Hola Don Pepito, hola Don José, pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé, adiós de a mi abuela, a su abuela yo la vi, adiós Don Pepito, adiós Don José, hola Don Pepito. ¡Avanza! Pero es donde, ¿dónde están todos? Ah, perdón, somos los payasos, los payasos de la tele, los payasos de la tele, los payasos de la tele. ¡Grantes! ¡Grantes! ¡Do mundo da televisión, do mundo da infancia que fueron los payasos de la tele! ¡Gabir! ¡Fofo, miliqui, miliquito! Que en este momento, no sé dónde pueden estar, pero queremos recordarnos de esas cartas de merenda de pata en chocolate, de tele en blanco y negro, que con nos canarias de la mano, que nos sentábamos a ver, allí las gracias que hacían los payasos de la tele, los payasos de la tele, que no sé, encantará, encantará. Creo que necesitan algo, creo que necesitan un aplauso. ¡No más! ¡Sí! Yo voy a probar la última cosa. ¿Me decir si ves tu backgroundona? Sí, voy a probar. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están ustedes? ¡Gracias! ¿No? ¡Oh, pregunta! ¡Pregunta! ¡Gracias! ¡Ay no! ¡Pregunta! ¡Dismos! ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? ¡Gracias! ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, ay! Hola Don Pepito ¡Ahora Don Pepito! ¡Ala José! ¡Me asustes con mi casa! ¡Dígame usted mi amor! ¡Ahora Don José! ¡Adiós Don Pepito! ¡Ala Don José! ¡Hola Don Pepito! ¡Ala Don José! ¡Ala Don José! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!